Y profesionalmente, la indiferencia del fútbol uruguayo, por más que, como decís, Wanda, Liverpool, que estaban muy bien estructurados todos, ¿qué era la diferencia que veías en Grecia? ¿Tanto positivo como negativo? No, positivo la infraestructura de los clubes, los estabios. Y después, como negativo, la desorganización. Tenían todo y eran tan desorganizados que a veces no coordinaban. Yo qué sé, el tema del horario de la cena, del horario de la coyunturación, pequeñas cosas. Sí, sí, fue lunes, pero que se desorganizaba. Pero yo era para que lo teníamos para otro lugar, no pasaba. No pasaba.